El ultraderechista y liberal Javier Milei, quien paradójicamente desea acabar con la casta, fue definido como deslenguado por Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, por haber insultado al argentino más popular del planeta, el Papa Francisco. El candidato presidencial se hizo viral por asegurar que el sumo pontífice es un personaje impresentable y nefasto que promueve el comunismo, siendo el mismísimo representante del maligno en la tierra. Esto sin contar que lo considera desde un asno hasta un sorete mal cagado. ¿Cuál sería el futuro diplomático del país si Milei ganase la presidencia? Los detalles a continuación. AMLO manifestó, indignado, que el deslenguado Milei insulta al Papa Francisco sin ningún tipo de fundamento, asegurando que su discurso, so es, es muy parecido a la clase conservadora del país latinoamericano y del mundo. De pronto, sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que empieza a cautivar a sectores conservadores. Incluso es el que obtiene más votos en la última elección primaria. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco, cuestionó. El mandatario expresó que pese a la libertad ciudadana de elegir a sus gobernantes, se debe tener cuidado y no dejarse engañar con campañas electorales manipuladoras. En esta línea contó que el video sobre las declaraciones de Milei le llegó a través de una amiga muy católica, quien se decepcionó y dejó de ser simpatizante del ultraderechista. Ahí se acabó porque se dio cuenta del nivel de intolerancia, de la falta de respeto de un personaje así, agregó AMLO, haciendo referencia a que el conservadurismo es esto. Nada más que en Milei no hay simulación ni hipocresía. Hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales. Detalló que el centro-derecha, derecha, extrema-derecha, son lo mismo. Lo que pasa es que hay unos más cínicos o más sinceros, y otros hipócritas que esconden lo que realmente piensan, simulan. El presidente azteca dijo no conocer a ningún político que se haya expresado de tal manera contra el Vaticano. No es la primera vez que AMLO critica la verborrea de Milei. El pasado 17 de agosto opinó sobre los resultados de las elecciones primarias, cuyos resultados favorecieron al político libertario del partido La Libertad Avanza, que obtuvo más de 6,5 millones de votos, dejando atrás al peronismo. Los pueblos de América Latina y del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores. Siempre van a representar una minoría rapaz y es muy lamentable que estos gobiernos sigan avanzando. Lamentó, considerando que este tipo de tendencia va en contra de la justicia social. Aunque las controversiales declaraciones del candidato presidencial argentino se volvieron viral recientemente, lo cierto es que datan del 2020 y fueron difundidas mediante la plataforma Liberty World Review. ¿Por qué la animadversión de Milei contra el Papa Francisco? Todo se resume en que el candidato presidencial libertario considera a su con nacional como un jesuita que promueve el comunismo. Sistema, a su juicio, que fracasó en lo económico, social y cultural. En una oportunidad a través de redes sociales, Milei le dijo al sumo pontífice lo siguiente. A vos, que te gusta la mierda de la justicia social, sería bueno que arranques repartiendo a los pobres las riquezas del Vaticano. En este punto, es importante aclarar que el ultraderechista define la justicia social como la envidia de los desfavorecidos, de los que, a su parecer, no tienen nada por flojos. El ultraderechista se preguntó a sí mismo, ¿qué es la justicia social? Y él respondió, es la envidia. La envidia es un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Milei arreció su agresión contra el Papa Francisco durante su campaña política, donde comparó al católico con animales y hasta le recordó a su madre. Sorprendentemente, su agresividad le ha servido para atraer a la ciudadanía descontenta con la política clásica que, según analistas, ejerció voto castigo. No obstante, está por definirse si el venidero 22 de octubre logrará el mismo respaldo en la primera vuelta de los comicios generales, o si tendrá que esperar hasta la segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre para ocupar la Casa Rosada. En abril pasado, el Papa Francisco, citando el libro Síndrome 1933, de Seismund Hinsberg, que describe el contexto alemán que aupó el nazismo, advirtió sobre el riesgo que el pueblo se deje llevar por el enfado ante la clase política. Fue von Peipen el responsable de presentar un político que hablaba lindo y que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo, y todo el mundo dijo «Bueno, probemos con este, que nadie lo conoce». No conocemos sus raíces y su condición. Entonces, votaron a Adolfito y así terminamos. Reflexionó el Papa. ¿Quién es mi ley? El llamado huasón argentino por la prensa local y payaso ultra neoliberal por Rafael Correa. Es un personaje que se ha declarado abiertamente fanático de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Incluso apuesta por romper relaciones con China y se opone a los BRICS, en estricto alineamiento con las políticas de Estados Unidos e Israel. El académico, investigador, economista y politólogo Pablo Tigani destacó en su artículo titulado «Mi ley no es populista, es parte de la casta» que el ultraderechista se copió el lema «la casta» para designar al enemigo, es decir, a ese otro. La casta es el otro. Este enemigo lo es en sus costumbres distintas. El amigo, en cambio, es gente como uno, nosotros. Explicó el analista, considerando que no está claro quiénes son los nosotros para mi ley, pues esto solo describió a nosotros como somos superiores moralmente y somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Para Tigani, el nosotros, política, teológicamente, es Yo soy el que soy. No tenemos nombre, pero somos los que tenemos casa, trabajo, dinero. Y está claro que el otro es aquel a quien los nosotros le ponen nombre como negros, zurdos, cucas, entre otros. A manera de ejemplo para hacer entender lo que significa el otro para mi ley, el experto hizo referencia a algunas de las humillaciones que este personaje infirió a otras personas el año pasado, como al economista y político Horacio Rodríguez Larreta, a quien le dijo Zurdo de mierda, te aplasto, sorete, gusano arrastrado, pelado asqueroso de mierda. El analista precisó que el término la casta que Pablo Iglesias y Podemos emplearon en 2014 tampoco era de ellos. Lo utilizó el novelista y político español Benito Pérez Galdós y su homólogo Ramón Pérez Ayala, al igual que el expresidente español y fundador del partido Izquierda Republicana Manuel Azaña en 1934. ¿Qué consecuencias, geopolíticamente, traería la posible llegada de mi ley a la presidencia? El analista internacional Marco Terugi consideró que el ámbito diplomático sufriría graves problemas porque el ultraderechista encerrará a Argentina geopolíticamente. La idea de no entablar acuerdos por considerar que un país es comunista es una mirada que no guarda relación con las posibilidades que ofrece la geopolítica, sin contar que sostener que China es comunista constituye un error garrafal porque es el segundo socio del país después de Brasil, cuestionó. Terugi resaltó que mi ley fue muy hábil e inteligente para capitalizar el voto desencantado con la política pero no parece serlo para trazar un horizonte en las relaciones diplomáticas. ¿Qué pasará el 22 de octubre en las urnas electorales? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Noة noa no o no no